Efectivamente estamos ya en una tercera ola en nuestro país, esto se determina en función de la cantidad de contagios y la velocidad con que se están dando en las últimas semanas. El ministro de salud Hernando Ceballos anunció nuevamente la confirmación de la tercera ola, ante ello destacó los casos de COVID-19 en la capital. Esto significa que en la ciudad de Lima se duplicaron la cantidad de casos y a nivel nacional el incremento fue mayor del 50%. Sin embargo lo que causa preocupación en muchos padres de familia es que este incremento en el número de contagios podría afectar el retorno a clases de los más pequeños del hogar, hecho que deberá ser evaluado por el gobierno ante la posibilidad de poner en riesgo a los estudiantes. Si se inician o no se inician las clases en marzo, hasta este momento se inician las clases en marzo. Por supuesto que hay situaciones epidemiológicas que permanentemente tenemos que evaluar porque acá de lo que se trata es de actuar con responsabilidad. Pero hasta este momento lo que está planteado por el Poder Ejecutivo y esperemos que el Ministerio de Educación, que también tiene mucho que ver en esto, también acompañe esto, es que empiezan las clases presenciales que las necesitamos en el mes de marzo. Es por ello que el titular de la cartera de salud destacó la importancia de iniciar la vacunación en menores de 5 a 11 años. En relación con los niños de 5 a 11 años, acá lo que primero tiene que preparar es la salud del niño. Nosotros no vamos a correr ningún riesgo con los niños de 5 a 11 años. En este momento la programación es que la vacunación empieza el 20 de enero y se va a mantener esta vacunación a partir del 20 de enero. Eso está ya resuelto, tenemos las vacunas y tenemos los calendarios, se va a descentralizar la vacunación a todas partes. Finalmente, amigo abonado, tome en cuenta que el titular de salud también anunció la implementación de 750 puntos de diagnóstico COVID para que cualquier ciudadano vaya a realizarse un descarte COVID sin necesidad de pasar por consulta médica para luego ser derivado al centro que corresponda de acuerdo a su grado de infección. Se están instrumentando en este momento 750 puntos a nivel nacional para que se haga el descarte de las pruebas COVID. Entendemos que mucha gente quiere hacerse el descarte de la prueba COVID, hacer la prueba molecular o la prueba antigénica. Esto es absolutamente lógico. Lo que ha habido es una gran afluencia el día de ayer y sobre todo el día de hoy a los establecimientos de salud. La disposición es que se agilice y se le hagan las pruebas que sean necesarias para la población. En este sentido está clarísimo y las pruebas son totalmente gratuitas.